Hola, hoy les muestro cómo formar este florero con materiales económicos que tenemos en casa. Es muy fácil de realizar y lo puede pintar del color que guste. Una botella desechable recortamos 20 centímetros, recortamos alrededor. La siguiente botella desechable recortamos donde comienza la etiqueta. Marcamos y recortamos esta medida en cartón. Envolvemos piedras en pedazos de papel. Acomodamos aquí. Ponemos el cartón y pegamos con cinta. Puedo utilizar tiras de papel y pegamento. Las piedras son para darle peso al florero. El sobrante de esta botella recortamos. Son 6 centímetros. Doblamos así. Y unimos estas piezas. Damos dos capas de papel y pegamento en toda la pieza. Dejamos secar entre una capa y otra. La parte de afuera y la base. La primer capa en color blanco o de un solo color para que se note así por la parte de adentro. Tapamos el centro. Damos una capa de servilleta de papel y pegamento en toda la pieza. Recortamos el tubo de papel higiénico. Así recortamos varias figuras de 15, 18 centímetros. Y recortamos pétalos. Miden 3 centímetros por 2 centímetros de ancho. Pegamos las figuras en el florero. Basta 1 centímetros. Gracias por ver el video. 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 Gracias.